Bueno, chicos, pues ya son las 7, hermanos, vamos a ver qué tenemos hoy, lunes de mejoritas, esperemos que metan una mejora buena y que volvamos a tener suerte por fin, chicos, aquí ya sabéis que somos Team Caballo siempre, ya sabéis, Team Caballo para que vuelva la suerte como con el héroe, gente, ojo, día de San Patricio y tenemos una camiseta que hay que pagar por ella. ¿Qué os parece, gente? O sea, que desde cuando San Patricio sacaban un torneo guapísimo de San Patricio que te daban jugadores especiales verdes por jugar un torneo y te regalaban una carta chetadísima, ¿cómo molaba cuando se curraban San Patricio? Y era una camiseta que tienes que pagar tú en la tienda. Ha evolucionado muy mal San Patricio, ¿eh? Cómo molaba, ¿eh? Los sobres del caldero de aquella día, ¡buah! Cómo molaban, tío. Cómo molaba San Patricio, tío. El evento de San Patricio molaba un montón. Y mira que a nosotros San Patricio, por ejemplo, aquí en España, nos suba la hueva San Patricio, solo nos molaba por el FIFA. Así somos de viciados y de frikis aquí. Pero nos da igual. San Patricio, desde que se fue el FIFA, murió San Patricio. ¡Ojito, Ángel Gómez! Ángel Gómez. ¿En qué equipo estuvo este, tío? Me suena un montón, pero antes estuvo en otro equipo top, ¿no? No sé si fue United o... ¿En qué equipo estuvo Ángel Gómez, tío? United, ¿no? Me suena. 4 y 4. MI se puede poner de delantero. ¡Hostias! Y esta carta puede mejorar. ¡Hostias! Claro, yo no sigo al... No sigo al Lille. No sé si este hombre está jugando o no. Porque tiene que aparecer en 3 de 6. Y meter dos goles o asistencias. ¿Alguien sigue al Lille y sabe si este hombre está jugando o no? Porque puede ponerse interesante el Gómez este. Piden una plantilla solo, con lo cual imagino que no jugará mucho. Y este pedazo de regalo. Es titular y ha jugado 25 partidos. Pues es obligatorio. Nos acaban de regalar... Nos acaban de regalar una carta que está fuera de sí. Lleva 27 partidos de Liga. No sé. Hacía mucho que no nos regalaban algo tan claro. O sea, esta cartaza que encima es... Inglés. De la Ligue 1. Lim verde con Spence. En serio, solo por una plantilla de 84. Es un regalo, ¿eh? O sea, este para mí... De los SBCs más obligatorios... Para mí, el SBCs más obligatorio del jugador de todo este evento, ¿eh? O sea, para mí es literalmente ya... Es guat instantáneo, ¿eh? Este Gómez. Obligatorio, gente. Obligatorio, obligatorio. 26 partidos, 2 goles y 4 asistencias. Bueno, se puede soñar. Lo de los goles no creo. Lo de aparecer entonces sí, ¿no? Me lo guardo. O sea, obligatorio, Gómez. Obligatorio. ¡No! ¡Usted es un 10 más 83! Se viene. Pero triple más 78. No, con lo bien que iban con los player picks, tío. Con lo bien que iban con los player picks. Esto es un paso atrás, ¿eh? Encima te piden uno único. 10 jugadores de lo malo en vez de 11. Esto es un paso atrás, tío. No. Es paso atrás esto, ¿eh? Paso atrás, claro. La triple más 78. Player picks. Todos estábamos contentos con player picks, hombre. Bueno, 10 más 83. ¿Será traco? Pues sí, porque... Aquí hay que meter 3. Aquí hay que meter... De 83 hay que meter... ¿Cuántos hay que meter? ¿7? ¿O 6? Es atraco un poco, ¿eh? El 10 más 83. Hay que tener bastante suerte, ¿eh? Justo ahora hemos abierto un 10 más 83. Y no nos ha salido una mierda, de hecho. El que te dan por los amistosos. En objetivos. Así que, bueno, a ver qué nos sale. Pero no tengo mucha fe en ello, ¿eh? No tengo mucha fe, hermanos. No tengo mucha fe. Vamos a hacer primero, yo creo, los 7 de la suerte rápidamente. Vamos a hacernos los 7 de la suerte rápidamente, chicos. Con el pale. Rápidamente nos demos los 7 de la suerte. Nos demos los 7 de la suerte de las mejoras. Y abrimos el 10 más 83, tíos. Pero... Un poco F. Un poco F, la verdad. Partir pantalla. Vamos al pale. Es que con el pale, mirad, chicos. No es por nada. A ver qué le das aquí. Uy. ¿Cómo la guardan favoritos? ¿Dónde está la mejora? Mejora, mejora, mejora. Aquí. Pero guardarán favoritos. Tonto, tonto. Favoritos, triple. Vale. Creador. Creador. Cantidad de jugadores. 9. Oro. Comunes. Crear. Ah, mira, no tengo ni 9. Vale. Pues entonces nos va a salir mucho más barato entonces. Porque no tenía oros no únicos, tío. Ah, no, pero así igual sí que tenía, ¿eh? Ignorando posición. Espérate, 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 espérate. Cantidad, ahora voy a poner 2. No, no, no tengo, no tengo, no tengo. No tengo más no únicos. Vale, vale, vale. Pues ahora sí. Utilizamos creador. Oro únicos. Menor a mayor. Quitamos esto. Crear. Vale, pues voy a meter todo únicos. Encima me voy a meter hasta el porro de todo únicos. Va 1. Van 2. No tengo casi no únicos, tío. Porque nunca abro nada de no únicos. Van 2. Van 3. Y a qué velocidad, tíos. Van 4. 5. 6. Vale, y la 7 de la suerte. Rápido, raudos, veloces a la consola. Y abrimos. Vale, vamos allá. ¿Merecerán la pena, gente? ¿Qué opináis? ¿O nos van a meter un perúnculo? La 7 de la suerte, va. La primera ni panerea. Nos han atracao, eh. Nos han atracao, gente. Nos han atracao. Nosotros queríamos player picks. Es que 3 más 78 es... Es que... Nos han robado. Bueno, por lo menos esto sí que es paneleo. 84. 84. Nos vamos a la verga, eh. Van, se levanta. 84. Bueno, por lo menos... De lo malos son medias para el... Para el 10 más 83, eh. Que también vamos a abrir, pero... El dolor es real, eh. Siguiente. Camina. Mi link a visage. Vamos. Yo he comido a la basura. Como en la vida real. Cuenta tocada, eh. Ni panere en sí. Nah, chicos. Son estafa, eh. Molaban mucho más los player picks, tío. Los player picks eran go. Por favor. Bring back. Playa picks. Bring back. Playa picks. Come on, eh. Bring back. Playa picks. Nada. Bring back. Playa picks. Por favor. Nada. F. Bueno. A ver si por lo menos el 10 más 83. A ver si por lo menos... Fuera de mi vista. Vale. La de 84. No tengo casi medias, eh. Pero bueno, vamos a ver lo que meto. Hay que meter 8, 5. 8, 5. Es que mirad qué barbaridad lo que hay que meter. Es que no renta, eh. 3 de 84. Y el resto todas de 83, tíos. Es una barbaridad. Mira esto lo que hay que meter aquí. Mira todo lo que hay que meter en una de 84, tíos. O sea, esto... Mira. Fijaos en todo lo que voy a meter aquí. Porque vais a ver que esto que entrego aquí ya es mejor que el 10 más 83, ¿vale? Para que veáis la estafa que es. Os habéis fijado en lo que he entregado ahí, ¿no? Vale. Os habéis fijado, eh. Es que ahora vais... Ahora vais a fijar bien en la mierda que va a salir. Vale. Vale. Vale, aquí hay que meter un IF. Mira, voy a meter IF intransferible. Y para no comprar... Para no comprar oros, voy a meter dos IF intransferibles. Voy a meter Ipanusek. Y ahora ya... 3 de 82. Y el resto de 81. Bueno, llegó el momento para que veáis que lo que hemos entregado solo en la de 84 es mejor que lo que va a salir. Y han sido 11 jugadores y nos van a dar 10, ¿eh? Hemos entregado 22 para que nos den a 10. Que van a ser peores que lo que hemos entregado. Vámonos. Let's go. Let's go. Que haga, gente, rápido, en el chat y en los comentarios. Rápido. El nombre del mejor jugador o, mejor dicho, el número de la mejor media que me va a salir. Número, número mejor. Número. A ver quién acierta. No van a adelantar el vídeo si lo estás viendo en YouTube, ¿eh? Tienes que poner ya en el chat el número de la media más alta que me va a salir. Veo muchos 88. A ver si es verdad. Un 88 me serviría. Se abre. Camina. Brasil. Casi por uno, ¿eh? 89. A ver qué hay dentro. Si hay un par de caminantes más me ha rentado, ¿eh? Lo que he entregado. Pues mira, me ha rentado, ¿eh? Era difícil, pero sí. Tres caminantes. Tampoco es que haya salido ganando. En plan, no ha sido una locura, pero bueno, es de lo mejorcito que puede ser. Porque cartas de evento como... Como se ve que no salen, chicos. Las cartas de evento están ahí en plan de exposición. En plan... En plan, mira lo que te puede tocar y nunca te va a tocar. Están así. Pero bueno, no. No está mal, la verdad. Es lo sí, ¿eh? Siete medias de 83, ¿eh? Me han devuelto los 83 que he entregado más tres caminantes de propina. Fabián y Soler. ¿Son actualmente Fabián y Soler los jugadores más pesados de todas las mejoras y de todos los sobres que sale panel? ¿Sí o claro que sí? Yo creo que sí, ¿no? Es de que cuando salen en especiales, que ahí es cuando no salen nunca, luego sí que salen siempre, son los más pesados, macho. Y el puto... El puto... Volan también, mamita. Zapata. ¡Gracias!